Hemos tenido una gran experiencia con base en la articulación que se ha ido manejando en el ejercicio y con el ingreso de equipos o de búsqueda y rescate internacionales que son los que vienen a darnos un apoyo cuando hay un evento de esta magnitud. Recordemos que no estamos exentos a este tipo de eventos en Costa Rica y que gracias a Dios no hemos tenido hasta el momento algo así en la meseta central y eso nos puede ayudar a nosotros a tener un parámetro, medir las consecuencias que podemos tener. El ejercicio como tal nos ayuda a identificar las necesidades, todas las acciones que debemos de requerir. Más que todo es un entrenamiento para poder que cuando llegue un evento como tal podamos ir sabiendo bien las cosas que debemos y que no podemos realizar. En los ejercicios de simulación y simulacro es donde vemos los errores. No podemos ver los errores sobre la marcha de una emergencia. Este momento es crucial para poder decirle a la gente estamos entrenando, estamos haciendo las cosas lo mejor posible, entregándonos en alma y corazón porque aunque sea un simulacro nosotros lo hacemos con mucho cariño y esto quiero que se quede bien claro que es parte como si fuera real.